...por la Facultad de Filosofía y Letras en el área de Antropología de la Universidad de Buenos Aires. Pero no quedó ahí nomás el trabajo, ¿no? Porque si viene hoy la presentación del libro Perspectivas de Géneros, Experiencias Interdisciplinarias de Intervención e Investigación. Marcela, gracias por venir aquí a Radio Nacional Esquel. Un placer la invitación. Buenos días a todos. Estoy acompañada de varones, para los que están escuchando. Porque viene a tema, digamos, de lo que estamos trabajando. Me invitaron a hacer una... En principio era presentar el libro, que ahora les cuento un poquito de qué se trata. Es producto del trabajo que venimos haciendo hace muchos años. Y en segundo lugar, como formo parte del grupo interdisciplinario de género en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Universidad de Buenos Aires, estamos trabajando y tratando de llevar a cabo el protocolo de libre de violencia en la facultad, ¿no? Y a nivel universidades públicas ya son casi 20 las universidades que tienen protocolos, de casi 50. O sea, nos falta mucho. ¿Y esos protocolos son pedidos o exigidos por las universidades o por el propio grupo? ¿Se los presenta para que lleguen? Genial. El protocolo en realidad dialoga con la Ley de Violencia Nacional del 2009 y es parte de la política pública para poder bajar e interpelar la ley, digamos, en la comunidad. Las universidades públicas, por tanto, deben... Están exigidas hacerlo. Exactamente. Deben tener proyectos públicos donde la ley ya empiece a penetrar los pasillos de la facultad. En ese sentido, se empiezan a crear los protocolos. No son obligatorios. Las universidades empiezan como a gestionarse. La primera fue la de Comahue, la tienen como por acá muy cerca. Y luego empezaron otras universidades y se van un poco como contagiando, y lo pongo entre comillas, en la necesidad y en el darse cuenta de que es necesario regular ciertas prácticas que están vigentes y naturalizadas dentro de la facultad, ¿no? A ver, como para poner en experiencia o visibilizar alguna de esas prácticas, para el oyente que está escuchando, ¿cuáles serían algunas de ellas? Por ahí, entre comillas, lo digo, no decirlo negativamente, ¿no? Pero cotidianas que están naturalizadas a veces. Las más cotidianas tienen que ver con ciertas prácticas sexistas que tenemos súper naturalizadas. Desde el profesor que te invita a salir, ¿no? Desde el profesor que te dice el chiste, qué linda que estás hoy, la minifalda, bueno, como esas cuestiones, que parece que habláramos de 20 años atrás, pero no. Desde el profesor que te dice, bueno, si te subo la nota, si tal cosa, como chiste, pero que digo, ¿no? Las chicas en general se sienten como súper incómodas. Luego hay entre propios compañeros y compañeras, ¿no? Claro, porque el primer ejemplo hay como una relación también de poder, ¿no? Tal cual, pero entre compañeras y compañeros también se da. De compañeros que se meten en tus redes sociales, de que te persiguen mientras que estás cursando, desde que se te aparecen en los lugares, se anotan en tu misma materia. Luego también hay de funcionarios y funcionarias. Y también lo que hay mucho y que, digo, los protocolos a veces se quedan cortos, pero están trabajando en eso. Relaciones violentas también entre compañeras mujeres y entre compañeros varones en paralelo, digamos. Justamente ahí esa te iba a interrumpir un poquito y te iba a preguntar también si por este lado también se tocaba el tema o se apuntaba también a eso, ¿no? Sí, en general, vieron que hay, digo, esto es algo contextual, digo, de la Argentina en general, hay como una olla en presión que se le salió la tapa y es como, uff, la ola, ¿no? La marea verde. Y hay, yo siempre digo, es como un péndulo. Siempre el péndulo lo tuvimos agarrado de algún lado. Cuando lo soltás es así como alocado hasta que se empieza como más o menos a equilibrar. Así que, sí, hay de todo. Lo que sí sucede es que estadísticamente son más las denuncias y las situaciones de molestia de varones hacia mujeres en relaciones de poder que las de mujeres a mujeres o las de varones a varones. Pero sí hay, por supuesto que hay. Ahora, siempre los protocolos aparecen cuando hay un hecho que desencadena que después se piensa en un protocolo. Empieza con una cuestión particular. Vos mencionabas la Universidad del Comahue. Digo, ¿ahí se dio un hecho puntual que alertó a las autoridades a pedir un protocolo? No, en sociales no, pero es muy buena tu pregunta porque en realidad el protocolo surge en las universidades como por hechos puntuales, pero lo que empieza el resto de la comunidad académica, universitaria, estudiantil a ver es que nos podría pasar a todos y que nos están pasando cosas que están naturalizadas. Es decir, no porque haya un hecho, cuando uno piensa en violencia piensa en un golpe, que es algo que vos ves físicamente y que te alerta. Pero hay muchas formas de violencia cotidianas. Microviolencia, los micromachismos que trabajábamos ayer, ¿no? Que cuando digo micromachismos no estoy hablando solo de varones hacia mujeres, sino también mujeres con mujeres, las propias mujeres, los propios varones, ¿no? Entonces digo, lo tenemos como muy naturalizado. Lo cual el protocolo, hoy por hoy en general, está surgiendo como una herramienta o un instrumento preventivo. El protocolo en realidad las universidades está apuntando a prevenir, informar, sensibilizar sobre la temática. Sí es verdad que cuando abrís esa puerta o esa ventana se te aparece, ¿no? Es el mundo y más allá y ahí sí es el protocolo muchas veces queda chico, frágil y es una herramienta dinámica. Se va cambiando todo el tiempo. En el inicio de la charla hablabas y decías por allí que no es obligatorio y después lo hubo uno de eso con la pregunta que hacía Raúl. Quizás, Raúl decía también que un protocolo surge a causa de algún hecho o algún acto y no pensás que si por ahí fuera obligatorio evitaríamos este paso de que se pondría en vigencia o se utilizaría el protocolo después del hecho. A partir de. A partir de, claro. En realidad, cuando yo digo no es obligatorio y está bien lo que me estás preguntando, también lo entrecomo yo porque hay una ley nacional. Ahora, la ley nacional en violencia, por ejemplo, acá todavía no está reglamentada. O sea, hay provincias o hay localidades o hay lugares que todavía no han terminado de reglamentar leyes nacionales, por lo cual los protocolos es lo mismo. Si supondría es política pública, si supondría que sí, que deberíamos tener todas las instituciones. Ustedes en la radio deberían tener un protocolo como se tiene para la práctica laboral, digamos, ¿no? Como más vinculado a las relaciones de género. El tema es que los espacios, las instituciones, las localidades, la provincia, vamos tardando más de la cuenta a veces en adherir, poner la firma, digamos, a esas cuestiones. Y nos pasa que cuando hay un hecho concreto que es imposible que se transforme en una tragedia, es ahí donde nos acordamos que deberíamos haberlo hecho antes, ¿no? Femicidios, etcétera, etcétera. Como, perdón, Mauro, la última de mi parte, como socióloga, esto de mirar los movimientos que va teniendo la sociedad. Estamos frente a una revolución protagonizada por mujeres. Digo, me parece que en el 2000 ingresamos a otro siglo y pareciera que esto es como la primera revolución, ¿no? La primera cuestión masiva, impactante, que está obligándonos a un cambio cultural, ¿no? En esos términos pongo la palabra revolución. Sí, yo creo que ha sido una bisagra. Revolución entendida más, y acá me pongo en socióloga, a lo Gramsci, que es una revolución cultural. No en armas, digamos, no estamos armadas. Guardada, la guarda. Pero sí, en el sentido de esto que estás diciendo, de que estamos ante un cambio de paradigma, una crisis en donde nos estamos dando cuenta que como venimos, con estas prácticas culturales que venimos trayendo, no la estamos pasando bien. Ni las mujeres, ni los varones tampoco. Entonces digo, me parece que en ese sentido... Uno puede mencionar el tema del pañuelo verde, pero antes hubo Nos Queremos Vivas, antes hubo Ni Una Menos, y digo, parece que son cuestiones puntuales, pero en el marco de un todo que busca un cambio cultural, ¿no? Sí, y antes hubo muchas mujeres, que hoy son las generaciones más grandes, si querés, que vienen trabajando desde hace muchos años, décadas, sobre estas cuestiones. Lo que pasa es que realmente han sido invisibilizadas, o han sido tildadas estas locas, feministas, o estas mujeres, ¿no? Mismo las mujeres, nosotros con esta gente no nos representamos, digo, como que viene, esto no es que surge del día a la mañana, sino que es un trabajo que vienen haciendo muchas mujeres, yo te digo que hasta casi las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que si bien no son feministas, y ellas no se tindan de feministas, vienen trabajando un rol de mujer, ¿no? Sí, 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 totalmente, sí, sí, sí. Muy fuerte. Ahí más enseña que nos quedan algunos minutos, Valeria, pero yo quería entrar de lleno en la compilación que realizaste acerca de este libro, Perspectiva de Género, que se presenta hoy a la tarde, ahí va a dar exactamente la hora, no, 19... 19 y 30. 19 y 30 horas, ahí en el Centro Cultural Esquel Melipal. ¿Con qué nos vamos a encontrar con el libro, Marcela? Bueno, el libro es el resultado de un trabajo, de un grupo de investigación de hace dos años, salió el año pasado, donde lo que recopila es el grupo de investigación en la Universidad de Buenos Aires que yo dirijo, donde las investigadoras y el investigador que escriben ahí trabajan sobre la perspectiva de género en la intervención social. La mayoría son trabajadoras o trabajadores sociales, hay comunicólogas, hay antropólogas, hay sociólogas, que venimos, como trabajando hace muchos años, la política pública desde una perspectiva de género. Se divide en tres partes, porque son tres campos de experiencia de trabajos distintos. Uno es el trabajo destinado con mujeres, militantes, feministas, agrupaciones territoriales, etc. Otro campo es destinado a las juventudes, donde hay juventudes en general, hay pensar la masculinidad en varones que están privados de su libertad, jóvenes, políticas públicas nuevas de la gestión actual, del gobierno actual, la mirada que tienen de lo que es ser joven, el joven a futuro, digamos, no como estas cuestiones. Y el campo de salud, donde hay muchas de las que escriben ahí, que trabajan, interpelan en campos de salud, problemáticas como hechicida, reproducción sexual y cocuidada. Y algo muy, muy incipiente que empezó a ser lo que sería la ley de interrupción del embarazo, que es algo que el libro no toca, no toca tampoco el contexto actual, digamos. Pero no lo toca por cuestiones de tiempo. De tiempo. Y es más, yo a veces hago el chiste y digo que es un libro que ha quedado para la historia, porque hablamos de ministerios. ¿Qué es el ministerio? Sí, estamos hablando de un trabajo del año, hace un año y medio, o sea, pero hablamos del ministerio de salud, digo que son libros, la idea en ese libro era como recopilar un poco el trayecto de la política pública, del cambio de una gestión a otra. Pero sí en la pregunta permanente de qué nos pasa como investigadoras mujeres trabajando con mujeres, qué nos pasa como investigadores varones trabajando con mujeres y en estos temas. Agradecerte la charla daría para hacer un programa entero para seguir conversando y bueno, un lujo que podamos contar con tu presencia aquí en Esquel, Marcela. Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Marcela País Andrade, invitamos a todos para las 19.30 de hoy al Centro Cultural Esquel Melipal a la presentación de perspectiva de géneros, experiencias interdisciplinarias de intervención, investigación.